Eso es lo que pasa cuando uno viene haciendo las cosas bien, está tranquilo, todos a veces buscan algo para hacerte fastidiar. Pero bueno, estar uno tratado de tranquilizarse y concentrarse, eso lo fui aprendiendo de a poco. Aún me costó un poquito porque me pareció bastante injusto, pero bueno, es así, son las reglas del juego. Lamentablemente hay que saltarlas. Lo curioso es que no fue el único llamado de atención y un segundo jalón de orejas que enfurece a sus compañeros, en especial a Mario Iribar. No, 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 escúchame, no, 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 parame. ¿Qué pasó, Nacho? ¿Qué pasó? Las reglas son claras. Facundo estaba acá, no me importa que esté dentro de cámara, me lo fui a llevar para allá, estaba acá al lado nuestro gritando. No puede estar de nuestro lado. Mario, te mandó a madurar, maduro. Y lo amo, lo amo a Liri cuando se molesta, cuando se pone este y empieza a hablar así, lo amo. ¿A qué le voy a decir? Pero tiene razón, sí, sí. Tranquilo, me encanta cuando se molesta. Después cuando lo veo la repetición me río, porque mata a Facundo, madura, porfa. Lo amo. ¿No se queja que tú invades el terreno combatiente? Está acá, le encanta estar acá, parece que eres el guerrero, Rafa. ¿Crees que extraña a los guerreros? Yo creo que sí.